Travesía socioambiental hoy en Pereira, República de Colombia. Anoche una charla de amigos con la Corporación Ambientalista Macuna y hoy aquí arriba, en el alto, de fondo tenemos Pereira, el viaducto y nuestro amigo Luis Carlos. Buenas tardes, Luis Carlos, contanos cómo es el trabajo socioambiental en esta tierra, en este territorio. Torito, muy buenas tardes y para toda la comunidad latinoamericana, un cordial saludo. Como tú lo dices a la parte de atrás, está la querendora, trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Estamos en este momento a 1.900 metros de altura sobre el nivel del mar. El trabajo socioambiental es un proceso que se emprendió en el departamento de Risaralda hace muchos años. Es pionero el departamento de Risaralda en trabajos ambientales. Actualmente, la Corporación Ambiental Macuna lidera un programa de no bolsa plástica que se propuso para el 25 de julio. Nosotros acá en Pereira hemos entregado alrededor de 8.000 bolsas de tela para que la gente la utilice. La entrega es gratuita. Entonces, hacemos una cobertura los 25 de julio con estas bolsitas, las entregamos y empezamos a hacer un trabajo. Igual acá cerca, en una vereda que se llama la vereda Leraso, hacemos un trabajo con la comunidad de allí, de la escuelita Llano Grande Alto. Entonces, lo que se hace es trabajar con la comunidad, con los niños, enseñarles lo que es la educación ambiental para que cuiden y protejan sus áreas naturales, el lugar donde viven. Y así nos hemos extendido y hemos trabajado en otras comunidades cercanas y siempre luchando por que las personas cambien o se culturicen hacia la protección de los recursos naturales. Me gustó anoche conocer todo el grupo de Corporación Macuna. Es interesante los lazos de afecto y de amistad que tienen más allá del desarrollo y el trabajo de campo, que es lo que nos estás contando. ¿Cómo se construye esta relación de amigos, todos comprometidos con la defensa del hábitat, del ambiente y de las generaciones futuras? Bueno, la Corporación Ambiental Macuna, como tú pudiste ver, es un grupo de amigos. Somos compañeros de estudio que nacimos, o nació, la Corporación Ambiental Macuna nació de una idea en un aula de clase. En Colombia hay una institución que se llama el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Allí se capacita a la gente gratuitamente. Y nosotros en un programa que se llama el Programa de Tecnólogos en Control Ambiental, pertenecientes a la ficha de caracterización 148689, nos graduamos en esta área de Tecnología en Control Ambiental. Y quisimos seguir trabajando y la idea fue construir la ONG, la Corporación Ambiental Macuna. Macuna significa hombres del agua. Macuna es un grupo étnico colombiano que habita en el sur del país, en el departamento del Baupés y en el departamento del Amazonas. Son alrededor de 800 indígenas que viven a la orilla del río Apaporis y del río Baupés. Entonces de allí tomamos el nombre Macuna como hombres del agua y como hombres protectores del agua. Yo te agradezco muchísimo la solidaridad que han tenido y esta posibilidad de conocer tu tierra, tu costumbre, tu cultura y esta organización en la que prácticamente me siento hermanado con nuestra organización que es Un Surco por Familia y ojalá podamos tener puntos de encuentro y de construcción en adelante para una red socioambiental. Sí, claro que sí, Torito. Como hemos hablado, lo ambiental nos cobija a todos y nos hace hermanos. Nos hace hermanos de los recursos naturales y protectores de los recursos naturales. Y pienso que la bienvenida que te dio mi grupo ayer es solamente una fraternidad latinoamericana que se está haciendo más grande. La idea es que la red se expanda, que hayamos una red latinoamericana ambiental, que seamos un solo movimiento, que podamos salir todos a protestar, a cuidar, a proteger cuando sea necesario. Que seamos activistas de la mejor manera, que seamos protectores de nuestros recursos en cualquier rincón de Latinoamérica. Entonces la invitación es esa, que formemos una gran red, que cada ONG trabaje independiente con los principios básicos de lo ambiental y que podamos estar enlazados a través de una red grande de comunicación. Muchísimas gracias Luis Carlos y bueno, vamos a continuar y hacia arriba. Sí, vamos a seguir. Yo creo que todavía nos queda bastante camino, Torito, para ir a donde la compañera Diana y vamos, sigamos. Vamos para allá. Gracias, mi hermano. Vamos. Gracias. 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 Gracias.